¡Suscríbete! Hoy de amor no venimos a hablar Hoy es que venimos a protestar ¡Que ya se ponen uno vuelvo a fallar! Hay muchas cosas para no olvidarnos Acá con la mierda por este canal La música en la arena se va a desprezar Esta es nuestra forma, es la real Contamos nuestros miedos y logros por acá Lo bueno de esto es la libertad Libre de prejuicios le voy a contar Están viniendo, no hay momento por acá Se siente bien raro el gima en el lugar Parece que ahora nos quieren censurar Hay que estar atentos, hay que defender Que la libertad de expresión no se vuelva a perder Tenemos nuestros medios, tenemos ideas Y lo mejor que tenemos es nuestra fuerza Cuando estamos unidos nada nos suspira Si nos tocan a los críos, saltamos como fiera No es bolude que se pone fulera No es una amenaza ni tampoco es una tranza Es libre de presión de alguien que canta El cuarto poder nos maneja Llenan de cosas tu cabeza Cuentan historias que a veces no son ciertas Sensacionalistas son una mierda Una vez en matudino me vino a difamar Diciendo que yo era un inexperto capitán Dejé de chamullar, déjé de chamullar Que la policía no tuvo que salvar de una tragedia segura Lo leí en el diario, entonces es verdad ¿Estás seguro? ¡No! Pensando de nuevo no te dejes engañar Que yo tenga los medios para contar No quieres decir que eso sea verdad El diario, la tele y todas las cosas más Te lleno la cabeza De ganar ingenuidad Por eso Hay que estar atentos Hay que ser entre caminos Estar bien informados La cabeza que también está tan en el oído Escuchar y aprender Es la única forma en la que vas a crecer Sin perderse deseado Siempre trapeando la camiseta Que no te corten las piernas Hay que seguir hasta una silla de ruedas No antes de la rueda de prensa El cuarto poder está lleno de brutos Es un negocio, a veces es un corrupto Si vos ponés la guitarra Contamos como queráis Si no nos olviden Es la mejor de la mierda Hay que estar atentos Hay que ser precavidos Estar bien informados La cabeza bien abierta También el oído Que la memoria no nos vuelva a fallar Hay muchas cosas para no olvidarnos Sacamos la mierda por este canal La música en la lenta Te va a descansar ¡Gracias! ¡Gracias!